...especial para... ...para unos asesinatorios más viejitos de aquí... ...más viejos... ...sin que se ofenda... ...para Jacinto Villanazul, pues... ...o placiendo, pues... ...con su pieza que le gusta por ahí... ...con banda Paloma, Alejandra... ...esos aplausos fuertes que se escuchan, pues... ...y así suena la banda... ...o placiendo a Jacinto, pues... ...con su... ...y buenos días... 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 ...ok... ...compañeros... ...con aplausos... ...compañeros...